¿Qué es la caries dental? La caries dental es una condición dental, una enfermedad como tal que se genera por la desmineralización de los tejidos duros de los dientes y genera cavidades y cambios de color que se identifican como caries dental. Las causas básicas son la mala higiene oral, una gran ingesta de alimentos altos en azúcares y también hay factores genéticos que influyen. Para prevenir y o ayudar a tratar estas caries hay un mineral, el flúor. Empleando este en una cantidad prudente, claro está. El flúor es una sustancia comúnmente utilizada en la odontología y una sustancia que se encuentra también en las cremas dentales que funciona para ayudar a la remineralización de los dientes. El uso del flúor ayuda a prevenir y a remineralizar cuando la caries ya se encuentra en un estado activo. El uso del flúor en exceso puede traer contraindicaciones como fluorosis, que es una condición de los dientes donde se presentan manchas blancas en la superficie de los dientes. Entonces muchas veces en sectores donde el agua está fluorada o el consumo, en los niños de colgate dental, de crema dental, hace que se presente esta condición. Bueno, entonces hay que saberlo controlar, sobre todo en los niños en la etapa de erupción dental donde se están formando y apareciendo los dientes en boca. En etapas tempranas es recomendable el uso del flúor para la remineralización de los dientes, es decir, fortalecer la superficie dental. La ausencia de este mineral influye principalmente en aquellos pacientes que tengan una condición dental donde los dientes sean muy débiles y propensos a caries. En realidad el factor más importante siempre va a ser la higiene dental. Siempre la visita al odontólogo para esta etapa de prevención y de diagnóstico, para tratar las caries que se presenten en forma temprana, que no avancen demasiado y para prevenir las caries con limpiezas dentales, aplicaciones de flúor y refuerzos de higiene dental. y también el focused plan importante en solicitar la limpieza natural. Y ya está.